Hola, buenas tardes, les damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de Doctor Responde, esta vez con el Doctor José Pablo Vélez que nos va a hablar sobre cirugía bariátrica. Bueno Doctor, nosotros previamente hemos recopilado una serie de preguntas, donde nos preguntan cuál es la edad adecuada para analizarse una cirugía bariátrica. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Lo primero que quisiera decirle a los participantes en el evento es que el término cirugía bariátrica se refiere a cualquier operación que busque que el paciente con obesidad pierda peso. La cirugía bariátrica es una especialidad, no es un tipo de cirugía. Ya entrando en el tema, entonces, hablando de la edad de la cirugía bariátrica, dependiendo de la situación clínica del paciente, las edades, el periodo de edades se expande muchísimo. Inicialmente, la cirugía bariátrica solamente es cirugía bariátrica mayores de edad y hasta los 65 años. Hoy en día, dependiendo de la situación clínica del paciente, se puede hacer cirugía bariátrica, inclusive desde los 12 años en adelante hasta los 75 años. Es decir, la edad no es un impedimento como tal para la cirugía bariátrica, es más la situación clínica de cada paciente. No quiere decir eso que todos los pacientes con obesidad de 2 años tengan que hacer cirugía bariátrica, ni que uno tenga que operar hasta los 75 años, sino que en ese rango de edades existen casos frecuentes donde los pacientes pueden ser candidatos a la cirugía. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes que están por encima de los 15 años y por debajo de los 70. Pero hay excepciones a eso y se puede ampliar el rango de edad de acuerdo a cada caso en particular. ¿En sobrepeso, qué tan cirugías? En sobrepeso, generalmente no hacemos cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica está diseñada o indicada para el manejo de la obesidad. El término de obesidad está definido claramente de forma médica y la obesidad se define como el índice de masa corporal que está de 30 en adelante. Sobrepeso es tener menos de 30 de masa corporal. Entonces, generalmente no indicamos cirugía bariátrica en pacientes con menos de 30 de masa corporal, excepto casos de reintervenciones o casos excepcionales. Pero en términos generales, la indicación general de cirugía bariátrica es a partir de 30 de masa corporal. ¿Qué es su decir? Lu Correa nos pregunta desde Instagram. ¿Qué cuidados en la alimentación debe tener una persona que se haya realizado este tipo de cirugías? Pues es muy importante que el paciente tenga, primero que todo, un acompañamiento con una nutricionista en el periodo inicial de adaptación, sobre todo los primeros 6 meses o un año, para que aprenda cómo debe comer y qué debe comer. Ya para el mantenimiento permanente es importante definir que el paciente tenga una alimentación balanceada, sana. Hay que tratar de evitar al máximo el consumo de dulces. Eso se refiere a helados, chocolates, cosas que contienen azúcar, miel, panela, agave. El consumo frecuente de estos alimentos en un paciente operado puede llevarlo a regalarse de peso. Entonces, el consumo de dulce debe vigilarse de ser lo menos posible, al igual que el consumo de alcohol. Son los dos elementos que más recomendamos que el paciente cuide. Y también que tenga una nutricionista que haga que el paciente pueda llevar una dieta balanceada, porque en algunos casos, aunque el paciente no consuma licor ni dulce frecuentemente, si está picando y frecuentemente harina, también puede llevarla a ganar su peso. Evelyn 623 nos pregunta, ¿se puede realizar bariátrica a una persona con edad de 66 años, hipertensa, diabética y con colesterol alto? Perfectamente, Evelyn. La edad no es ningún inconveniente para esto. Además, es importante mencionar que la existencia de comorbilidades o hipertensión en la diabetes no solo no son contraindicaciones para la cirugía, sino que hacen que el paciente tenga más beneficio de la cirugía. De hecho, una de las grandes indicaciones de cirugía bariátrica es aquellos pacientes obesos que tienen diabetes, porque la diabetes responde de manera dramática a una cirugía bariátrica. O sea que no es contraindicación. Antes, lo que mencionas de la persona que me dices, es una indicación clara de cirugía, siempre y cuando tengo obesidad, obviamente. Angélica Libriano nos pregunta que si ella tiene un sobrepeso de 10 kilos, ¿se puede realizar una cirugía bariátrica? No, la recomendación para un sobrepeso es tratamiento médico, hay otras opciones, tratamientos con medicamentos, tratamientos con dietas especiales, etc. La cirugía bariátrica le indicamos que el paciente tiene 30 de masa corporal. Más que el número de kilos, es la masa corporal, que es la relación entre la estatura y el peso. Me explico, no todos los pacientes que tienen un peso de 80 kilos tienen obesidad. Si el paciente de 80 kilos y 1.45, no está con obesidad. Si el paciente de 80 kilos y 1.80, está con peso normal. Entonces, no es la cantidad de kilos, es la masa corporal. La doctora Marcela Arisabaleta le envía un saludo, dice que es un excelente médico y que tiene muchos resultados ustedes aquí. Qué bueno Marcela que estás por aquí. Marcela es una paciente muy querida, que está en un proceso muy chévere de cambio también. Y Gómez dice, tengo 25 años, peso 80 kilos, ¿puedo hacer una dieta? ¿Qué estatura tiene? Marielis, esperamos que nos digas qué estatura tienes para poder darte una respuesta más acertada. Diana nos pregunta, ¿qué problemas posquirúrgicos puede tener una persona hipertensa diabética al realizarse este procedimiento? Entiendo la pregunta como el riesgo, ¿por qué problemas posquirúrgicos? Todo procedimiento tiene igual que unos riesgos durante el proceso de cirugía y recuperación. En términos generales, para un paciente con hipertensión y diabetes hay grandes beneficios, más que problemas con una cirugía variante. Pero obviamente, hay un periodo de riesgo que es el periodo perioperatorio. Los primeros días después de la cirugía hay que estar muy pendiente que el paciente no vaya a presentar una infección, que no vaya a presentar una sangrada, además. En un protocolo de manejo cuidadoso de un periodo postoperatorio, el riesgo de ese paciente en esas condiciones es un riesgo considerado bajo. Es un paciente que va a tener más beneficio que riesgos a someterse a la cirugía biológica. Doctor, ¿qué recomendaciones le daría a usted a una persona que está pensando en hacerse en la cirugía biológica? Hay varias recomendaciones importantes a esa pregunta, me parece chévere. La más importante de todas es que el paciente tiene que tener presente que la obesidad es una enfermedad y debe estar dispuesto a cambiar hábitos de vida. Porque la cirugía no hace todo el paciente. La cirugía es una excelente herramienta, pero si yo no cambio hábitos alimentarios o hábitos de vida, pues puedo no tener el mejor resultado. Entonces, lo primero, una disposición de cambiar hábitos de vida, muy importante, sobre todo, que el paciente esté dispuesto a eliminar al máximo el consumo de azúcar y el alcohol. Lo segundo, que el paciente se haga una cirugía bariátrica en condiciones de seguridad adecuadas en términos del sitio donde se la hace y del grupo de obesidad que lo pede. O sea, no pueden ser personas que tengan una experiencia amplia en cirugía bariátrica, mientras más experiencia se tenga, menos posibilidades de complicaciones. Y que tenga un acompañamiento en el curso operatorio. No es solo la cirugía, no es solo hacer los cambios, es también que tenga un profesional que me indique cómo son los cambios. En esto es muy importante, sobre todo, la asistencia de la nutricionista con experiencia en cirugía bariátrica, que le diga al paciente cómo debe comer, qué debe comer en cada etapa de su recuperación. ¿Hay algún porcentaje, no sé, doctor, de personas que vuelvan a un estado de sobrepeso después de realizarse este cirugía? Sí, la obesidad es una enfermedad crónica que tiende a reparecer, a recurrir, y ahí la efectividad de los tratamientos no es de 100% en los modelos. Mientras que la posibilidad de uno, cuando tiene una obesidad severa o mórbida, de perder peso significativamente y reganar peso es muy bajo, y de reganar peso es altísimo. Yo diría que un paciente con obesidad mórbida, que se somete a una dieta, tiene la posibilidad de recuperar su obesidad mórbida de más del 95% después de 5 años, solo porque no deberíamos un éxito ruso. Entonces, una cirugía bariátrica logra mantener entre el 80 y el 85% de los pacientes en su peso, en su buen peso. O sea, que mientras la recurrencia o recaída con tratamientos no quirúrgicos está por encima del 90%, la de la cirugía bariátrica está alrededor del 15%. Pero sí existe la posibilidad, es decir, el hecho de que yo me haga una cirugía bariátrica no es garantía de que voy a ser delgado de ser mi vida. Hay que cuidarse, realmente se descuida, se nos llegan las recomendaciones, aún con cirugía bariátrica, puede tener una gran pérdida de peso y después de volver a regalar. ¿En qué condiciones no es recomendable realizarse una cirugía bariátrica? Pacientes que tengan alguna condición médica que no esté estable y que sea considerada de alto riesgo. Particularmente importante, condiciones psiquiátricas. Pacientes con problemas de adicción, que no están en tratamiento, esos pacientes deben de ser un visto bueno de la psiquiatría o de la persona tratante antes de ser sometida a ser mi vida. Y hay pacientes con otras enfermedades que tienen unos periodos en los que es prudente no hacerse una cirugía bariátrica. Por ejemplo, un paciente que tuvo un problema de un infarto con una revascularización cardíaca, pues no debería operarse, sino un año después del evento, no a los dos o tres meses. Entonces ya son situaciones individuales. Pero las contraindicaciones son básicamente problemas severos de coagulación no compensados, pacientes con problemas psiquiátricos descompensados y problemas de adicción, alcoholismo, uso de droga adicción y demás. El resto se realizarían, porque la mayoría son, aun cuando hay enfermedades asociadas, pues se manejen, se preparan pacientes. Si yo deseo realizar, o sea, si quiero realizarme una cirugía bariátrica, ¿cómo es el procedimiento? Primero debo pedir una cita con un especialista. Sí, primero se debe hacer la valoración del paciente y hay que determinar objetivamente el grado de sobrepeso que tiene, porque hay personas que se sienten muy gorditos y no va a valorar los unos y no tienen sobrepeso. Y hay pacientes que piensan que los obesos son los demás y al paciente les son los 340 kilos. Entonces, más que la impresión que le da a uno de cómo se siente el paciente es calcular objetivamente cuántos kilos de más tiene un paciente. Eso ya hace el consultorio del cirugano bariátrico, uno puede medir el paciente, saber la estatura, calcular el peso. Y hay una fórmula que se llama la masa corporal. Eso ya nos permite saber si el paciente está por encima de 30, el paciente es obeso. Y ya puede empezar a ser candidato a un tratamiento quirúrgico. Dependiendo del grado de obesidad y de la condición del paciente ya se definirá entre el médico y el paciente qué tipo de procedimiento. Es decir, yo no calculo mi sobrepeso a partir de mi peso como tal, sino de mi masa corporal. Sí, es una forma más precisa. Una forma más precisa por lo que te decía ahora. Porque esta chica que acaba de preguntar ahora, que estamos esperando unos días a la estatura, y dijo, yo peso 80 kilos y lo puedo operar. Pero yo no sé si esa chica medió 1,85 o medió 1,40. La diferencia es enorme. Entonces, no es el peso, sino la relación de estatura-peso. Y la forma más precisa es el índice de masa corporal. Es una fórmula que tiene en cuenta ambos parámetros. De hecho, está disponible en todas partes. Hay aplicaciones en los teléfonos que te dan la masa corporal, páginas de internet que te dan la masa corporal, la página de los métodos de clínica, la obesidad que tú metes, y ahí está peso, estatura, y dice, ¿usted tiene obesidad o no? Entonces, el primer paso. Para poder hacer un tratamiento para la obesidad, pues hay que tener obesidad. Entonces, lo primero es hacer el diagnóstico. Y es muy difícil decir en kilos. Pero usualmente un paciente con obesidad, pues tiene más de 10 kilos, más de 15 kilos, y evidentemente son 30, 40, 50 kilos por encima del peso normal. No vamos a operar al paciente porque él se siente que está con sobrepeso, sino porque tiene un problema de obesidad diagnosticado. Erika Iná nos pregunta. Doctor, buenas tardes. Mi mamá lleva más de 15 años con manga plástica, y el día de hoy no tolera el paso de comida. Podría decir que ella no come porque lo vomita. ¿A qué podría corresponder esta situación? Es una situación completamente anormal. 15 años después de una cirugía bariátrica no debería estar pasando eso. Podría haber algún problema, puede tener un problema de reflujo, o un problema de unas teches en su cirugía, o en la vinculación. Hay que evaluar el caso. La cirugía de manga plástica que tiene la mamá del caso se puede evaluar. Se hace una radiografía, se hace una endoscopia digestiva, y se determina cuál es la causa de ese problema. No es normal, o sea, no deberías dejar que tu mamá se quede así. Hay que hacerla evaluar y ver qué es lo que está pasando, porque la mayoría de estos problemas se pueden tratar muy bien. Jorge Sierra envía un saludo. Dice que lo recuerda desde que trabajaba en FBN. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Desde Instagram nos preguntan. Buena tarde. ¿Es cierto que una cirugía de este tipo reduce el tiempo de vida? Buena pregunta. La respuesta es contundente. Lo aumenta. Eso es una creencia que mis pacientes cada rato me dicen. Si me un pelo voy a vivir menos. Pues hay un estudio canadiense hecho hace varios años, publicado en revistas médicas científicas, que observó qué pasaba con pacientes con obesidad mórbida cuando los dividían en dos grupos. Y a uno lo trataban con cirugía bariátrica y al otro lo mandaban a tratamiento con nutrición y con ejercicio. Siguieron a los pacientes durante cinco años. Se dio cuenta que los pacientes que se habían operado se enfermaron menos de esos cinco años, requerieron menos medicamentos, costó menos el manejo médico de ellos y se murieron menos. Es decir, la sobrevida al solucionar un problema de obesidad mórbida tiende a aumentar. No hay ninguna evidencia, ni es cierto, que cuando se hace una cirugía bariátrica vive menos. Lo más posible es que vive más años. Porque va a controlar no solamente la obesidad sino los problemas asociados. O sea que la cirugía bariátrica tiene el potencial de mejorar la expectativa de vida. No disminuirla. Pero me sigo preguntándote más sobre el peso. Que si se pueden realizar sus líneas. ¿Con tanto peso? La fórmula es peso en kilogramos o estatura en metros al cuadro. Si ustedes buscan IMC o índice de masa corporal o por las cifras en inglés body mass index en un teléfono van a encontrar muchas aplicaciones. Meten sus datos allí. En pesos, en libras, en centímetros, en pies, como quieran. Y eso les va a decir si tienen 30 o más de masa corporal. Es una fórmula universal donde va a dar un resultado igual a todo el mundo del diagnóstico de una obesidad y la seguridad de esta depende del tratamiento que se haga. Pero sí es importante entender que lo primero es tener una obesidad. Si yo no tengo obesidad, no soy candidato a cirugía bariátrica. Andy Sam nos pregunta ¿Qué opina del nuevo método del balón gástrico? No es nuevo, Andy. El nuevo balón gástrico es bien, bien. Yo he colocado valores gástricos hace más de 15 o 20 años en los valores gástricos. No ha pasado nada nuevo distinto a que han cambiado la forma del balón. Entonces ahora sacan el nuevo balón gástrico que no hay que hacer endoscopia, sino tomarse una cápsula que se infla en el estómago. El método es nuevo, pero el efecto del balón es exactamente el mismo al de 20 años. El balón que se pasa con un catéter pequeño se traga y se infla sin hacer endoscopia. Ese balón es nuevo el método de ponerlo, pero el efecto es el mismo. No hay ningún balón gástrico que haya pasado a ser superior a los convencionales. Todos los balones funcionan igual. No son nuevos. Tienen todos más de 15 años de estar funcionando. Digamos, el método del balón. Los nuevos balones lo que han modificado es del material que los hacen, de qué están llenos, cómo se ponen, qué no hay que retirarlos, sino que se revientan, solo si se expulsan en la deposición. Pero el resultado sobre la obesidad es exactamente el mismo. No son mejores los resultados. Son iguales. Cuando uno se hace una cirugía bariátrica debe pensar en varias cosas. La primera debe ser un procedimiento que sea aprobado por las asociaciones médicas dedicadas al manejo de la obesidad. En Colombia tenemos una, que es la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica. Nos guiamos mucho por las 10 de la asociación más grande del mundo, que es la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica. Existe IFSO, que es la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica. Estas asociaciones hacen análisis de las circunstancias de los casos que se han hecho, de los resultados y de la seguridad. Cuando uno esconde una cirugía bariátrica, uno debe hacer una cirugía bariátrica que esté aceptada o aprobada por estas entidades. Los hilos gráficos no están aceptados, no están aprobados. Es un procedimiento que puede producir precios de peso interesantes al principio, pero en poco tiempo los pacientes regalan peso, los hilos se sueltan y después reoperar a esos pacientes es muy complicado. Yo les recomiendo que los hilos gráficos no los hacemos, nunca los hemos hecho. Y luego en el futuro lo que vamos a hacer, porque las asociaciones médicas cada vez dicen menos que es un procedimiento que no está dentro de los estándares de seguridad que hay. Claudia Chacón pregunta, que ella le dice que después de 15 días de haberse realizado el balongástico, no puede comer nada. ¿A los cuantos días vuelve a comer nada? Si no, si no quince días de comer nada, pues eso es una gestación delicada para los hilos. El paciente que le colocó un balongástico al paciente que se hace una lluvia de la variedad de cárcel, debe iniciar alimentos rápidamente. Lo que pasa, lo que va a cambiar es la consistencia de los alimentos. Generalmente recomenamos alimentos líquidos durante dos semanas, después pasamos a alimentos de mayor solidez, pero sí hay que consumir alimentos. Si tú quieres iniciar a comer alimentos, pues estás atentando a mucho a tu salud y a tu bienestar. Perfecto. Tenemos varios comentarios de agradecimiento en parte de Paola Gómez, Iná Osorio y Carolina López. Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto. Me parece interesante que tengan la oportunidad las personas que no están en el ámbito de la subviaria a conocer bien el procedimiento, porque es un procedimiento que hacemos con mucha reconciliación, es un procedimiento que cambia la calidad de vida de los pacientes, la historia de la obesidad. Muy frecuentemente vemos pacientes, por ejemplo, los diabéticos son unos excelentes candidatos a la gastrocirugía. Cuando un paciente tiene obesidad y como consecuencia de su obesidad, de su desarrollo de diabetes, esos pacientes cuando se operan tienen una posibilidad que muchas veces es mayor del 80% de que esa diabetes regrese completamente. Es decir, tenemos pacientes todos los días que utilizan insulina, medicamentos, y son pacientes que se operan con una vacía mórbida o severa. El paciente pierde 20, 25, 30 kilos, deja de usar insulina. Frecuentemente deja de usar medicamentos completamente. Y los controles de azúcar son completamente normales. Eso significa que su diabetes está en remisión, está en control completo. Y eso implica que los daños que hace la diabetes a largo plazo se frenan. La diabetes, si todos lo han oído mencionar alguna vez, nos daña los vasos sanguíneos, los nervios, lo daña la circulación, lo daña los reñones, lo daña los ojos, la retina. Cuando uno le pone reversa a ese proceso de diabetes, pues está frenando ese proceso de deterioro. Y eso va a redundar en una mayor salud, en una mayor calidad de vida y en una mayor cantidad de vida. Entonces, volviendo a la pregunta que hicieron ahora, que hace muchos años no me la hacían, pero me la han hecho muchas veces, que es un paciente que yo creo que la vive menos y en más. Vive mejor y tiene más calidad de vida, posiblemente va a vivir más años. Bueno, doctor, para ir cerrando, con esta última pregunta, San Pantoja pregunta, 5 años de bypass y he ganado 10 kilos de peso nuevamente. No me cuido realmente en la comida, pero trato de medirme para no subir más de peso. Es normal que un paciente que tenga una cirugía bariátrica, en una vez que pase el tiempo, pues va flexibilizando su alimentación, se vuelve menos estricto, menos consciente del peso y puede haber situaciones de regalancia de peso. En esa situación, lo que hay que hacer es, posiblemente, buscar la ayuda por un nutricionista, evaluar qué es lo que estamos haciendo. Hay tres cosas que ayudan a que estos pacientes, por ejemplo, el caso de Samper, tuvo un golpe agrástrico, puedan cargar el peso. Paciente que consume licor frecuentemente, paciente que consume dulce frecuentemente, a veces el paciente siente que le pasa más fácil de dulce que el pescado o que el polvo, entonces cambia también el sol por un postre. Eso tiene muchas calorías, pasa muy fácil y puede hacer que el paciente se engorda. Entonces, el primero es dulce, el segundo es el alcohol, el tercero es el paciente que pica el gasto de oliva. Esto ha sido un paciente, el concepto general de la cirugía bariátrica es, de alguna manera, reducir la capacidad del estómago y en algunos procedimientos, alterar la frontera de los alimentos. De tal manera que el paciente se llene con una porción pequeña comida. Pero si yo estoy comiéndome una galletita pequeña cada cinco minutos, yo nunca me voy a llenar haciendo estos momentos ya muy pequeños. Y esas calorías se van a absorber. Entonces, Sam tiene que revisar si le está pasando eso, si está picando frecuentemente harinas o si está consumiendo alimentos dulces porque le pasa más fácil y más rápido que una comida con proteína. Entonces hay que mirar eso. Lo segundo, para el mantenimiento del peso a largo plazo, es importante que el ejercicio, los pacientes operados deben hacer algún tipo de actividad física porque eso les permite tener un poco más de flexibilidad en su alimentación. Acostumbremosse a utilizar alimentos o sin dulce o en dulce, o en esplendor, o se vea, o en edulcorantes. Si queremos el dulce, porque no se en dulce, sino en calorías. porque muy frecuentemente los pacientes vuelven y se ponen amargas de bolsa con azúcar, una cantidad de calorías sobre todo que no leen lo consumen y lo consumen y lo frecuentemente. Bueno, debe desarrollarse dentro del grupo de alta experiencia, los alumnos de resultados se obtienen en grupos de alto volumen y que esos grupos deben involucrar la asistencia de personal, no solo el cirujano, sino un acompañamiento del grupo con la asesoría nutricional, la psicóloga, si es posible, que haya todo el soporte para el paciente. Es como en los carros en el servicio por venta. No es solamente que el carro sea bueno, sino que si tengo algún problema me enseñen a manejarlo o me digan cómo salgo del problema. Entonces, aquí funciona igual. Y si usted está considerando un servicio de área de telcan, primero, considera ser un sitio donde sea seguro, donde haya alta experiencia y donde tengan acompañamiento y en cualquier momento pueda acudir en caso de problemas. Me llama la atención esta chica que me dijo que su mamá estaba aumentando 15 años después. Es una lástima, no debería estar en eso. Debería estar disfrutando de su voluntad. Lo otro, hay que escoger procedimientos que han demostrado su efectividad y su debilidad. La pregunta que me hacen ahora es el nuevo balón. El nuevo balón lo que ha cambiado es la forma como lo ponen, pero es el mismo balón de siempre. Entonces, desafortunadamente, contamos una cantidad de, digamos, de información que posiblemente tiene una intención en vez de publicitar un producto que no necesariamente es cierta. El balón nuevo no es mejor en vez de dar peso que el balón tiene 15 años. Es igual. Porque cambia la forma como lo ponen. Entonces, ir a un sitio donde se haga seguridad frecuente y con seguridad. Según, después de un procedimiento que esté demostrada su efectividad. No podemos hacer silbías que suenan un poco complejas, pero que nos han demostrado su efectividad que nos dejan con un mal sabor porque no logramos el resultado o tuvimos regalanzas de peso o intolerancias a silbías. Básicamente, es acudir a sitios de alta experiencia y optar por tener una buena información. La función del silbano bariátrico en la evaluación preoperatoria es evaluar e informar al paciente, no convencerlo. La decisión sobre un procedimiento de silbio bariátrico se toma de forma consensuada con el misil humano. Tiene que tener la posibilidad de responder todas las preguntas, todas las dudas y apenas sepas si es lo que quieres para ti, puedes tomar la decisión del correcto. Bueno, doctor, muchas gracias por haberse acompañado. Gracias a ustedes por centralizarnos. Recuerden que este espacio está abierto para que ustedes realicen sus preguntas de las temáticas que vamos a tener cada semana y los invitamos el próximo jueves para nuestra transmisión de Doctor Responde con el tema de la epilepsia. se puede curar y tratar. Muchas gracias y feliz tarde. Salud.